hola familia de youtube hoy les traigo la reconstrucción de un taladro antiguo que no es a balinera sino a bujes que lo consigue una chatarrería y lo compré barato y hoy lo voy a remodelar por completo porque me imagino mira cómo está oxidado ven como está lleno de óxido maltratado por el tiempo veas es antiguo esas letras de ser son de hierro y a la que viene hoy en día son de plástico los hoy en día son de balinera y estos son de bujes donde los antiguos son unos taladros muy buenos de mucha calidad que ya hoy no los hacen así como debería hacerlo y entonces son más desechables de taladro bien reconstruido bien arreglado puede durar un buen tiempo porque es de mucha calidad ya ven cómo está abandonado del mal estado pero paso a paso lo voy a reconstruir por completo ok quiero que vean el vídeo completo para que vean cómo se puede reparar un taladro antiguo y cómo se puede remodelar así como el taladro pueden hacer pulidora es medir lo que usted necesite verdad que se ve mucho mejor dura mucho más y no se pierde la calidad ya que ya estamos claros en que los aparatos antiguos aunque no creamos son de mejor calidad que los hechos hoy modernos ya que todo lo hacen desechable ya lo van a ver paso a paso como este aparato es reconstruido por completo aquí tenemos el funcionamiento de él una cosa que es muy sencilla que hoy en día le pone muchas cosas más más sencilla y muy muy duradero claro que este taladro no viene para girar izquierda derecha viene un solo sentido ya que los de antes no venían para los dos sentidos aunque yo lo puedo organizar así pero bueno prefiero dejarlo original como es y aquí tenemos la pieza voy a desarmar por completo qué el mal estado que está en el óxido de los años del tiempo botado abandonado ok ya la parte también trae balineras en la parte de adelante balineras de las buenas de las que eran antes sí que eran de calidad que eran para ser eternas ok aquí tenemos la bobina vea cómo está oxidado en mal estado vea cómo está esta pieza por lo menos lo que es el embobinado está bueno está un buen estado lo que está mal es la que es la parte de la bobina vea cómo tiene el óxido en la parte de abajo la parte de arriba que vamos a hacer vamos a lijar todas las piezas con mucho cuidado que vea esa balinera vamos a engrazar la balinera que trae la parte que trae balinera esa balinera no vale la pena cambiársela porque porque es de balinera de las que venían primero que son de mucha calidad ya hoy en día pues vienen plásticas ya no es lo mismo que las de antes que eran completamente de hierro igual que ese retroventilador aquí yo estoy girando también es de hierro ya no vienen de hierro ya todo bien en el plástico que hizo esto era para lo hacían para que fuera eterno para que durara muchos años me imagino los años que tener ya que esta marca de taladro eterna por cierto se llama eterna no se consiguen la primera vez que veo un taladro de esa marca verdad vea la balinera un estado aquí estoy lijando la pieza verdad que sí vamos a lijar a todos como si tampoco se puede elijar demasiado ya que si se elija demasiado también puede perder la continuidad pero si sacarle el óxido entonces elija bien lijado todas las partes que se puedan lijar menos el cableado ya que el cableado se va en corto si se elija ok y se le echa un poquito de grasa ya que la grasa hace que no es que lo que no se le vuelva a pegar óxido y tiramos no una cantidad de grasa bastante simplemente para humedecerla que ya que tenemos también la bobina vea cómo está si en mal estado debería quedar en sus perfectas condiciones no le olvide suscribirse a nuestra página darle like darle a la campanita para que cuando nosotros hagamos vídeos nuevos de una vez automáticamente le llegue a su celular ya que tenemos muchos vídeos diferentes de varias cosas y aparatos ventiladores pulidoras taladro esmeriles equipo todas esas cosas que son buenas aprenderla por lo menos tener la idea para que no nos engañen con esas cosas ya que es mucho mentiroso verdad ya están viendo el cambio de la pieza que va cambiando poco a poco lo que es el poquito elija por dentro al emboino no se le puede dar demasiado porque al hacer demasiado se va también en corto pero si por lo menos sacarle una buena parte de óxido a esa máquina lo más que se pueda de óxido para con licita con cuidado un trapito bien limpiecito bien organizadito vean cómo como tiene que hacer usted con cualquier aparato eléctrico con todo puede hacer lo mismo aquí hay que hacerle un poquito de cariño y paciencia y tienen que tener mucho cuidado cuando vayan a desarmar verdad como como están desarmando para que cuando vayan a armar no se les complique o no les sobren piezas que que si no les hicieran falta no las trajeran los fabricantes no se lo hubieran colocado aquí tenemos vea ya la bobina lista ya está lijada si ya esto le estamos echando un poquito de grasa un poquito de grasa para que para que la grasa no deje que este aparato se vuelva a oxidar otra vez no necesitamos echarle cantidad pero si lo sufría aquí tenemos el mandril también estamos engrasando lo que es para que quede suavecito que es mandril de muy buena calidad que imagino que es el original y cuántos años tendrá este taladro y te voy a tener el mandril original si alguien sabe sobre este taladro de donde es que marca es que hacen pues comuníquese a nuestra página para nosotros también tener más ideas para que si de que es vea cómo está en perfectas condiciones y bien engrasado para que cuando se vaya a pegar cuando esté en funcionamiento ya que le aseguro que este taladro bien organizado le puede durar mucho más que uno nuevo aquí tenemos todas las piezas ya listas organizadas vamos a empezar a armar verdad lo que es el taladro otra vez de nuevo ya que ya está lijado lo vamos a echar una pinturita lo vamos a cuidar bien lo vamos a barnizar ok para que quede otra vez en perfecto estado y tengamos un taladro vea si aquí está la tornillería ya no viene ninguno con tornillería así como esto vea y aquí no lleva y no lleva balinera lo que lleva es un buje ok y ahí está el bujecito eso que lleva un bujecito nada más y la otra pieza del taladro lo que hace que cuando cierras el taladro él queda prensado en su sitio y no se puede mover ni para adelante ni para atrás aquí tenemos vea acuérdense de limpiar los carbones verdad cuando vaya con el área de carbón y limpiarlo bien limpiecito fijarlos un poquito repararlo para que no se vayan en corto aquí vea y mire cómo está quedando bonito armadito ya en su sitio otra vez en su sitio o en su sitio debido exactamente aquí lo tenemos listo ahora nos viene aquí estoy ese para echarle una manita de pintura a la bobina vea lo que dice tape el cableado ahora que sí para que no se eche y le voy a dar una manita de pintura para que dure mucho más y se vea más elegante vea es muy sencillo de hacerlo vea con un trapito sellado tapado para que la bobina no se llene vea qué bonito vea quedó eso vea ya ya cambió cierto ahora vamos al switch ok el cableado todo que tiene que estar perfectas condiciones pero aquí estamos montando los carbones ya listo verdad que sí dando los carbones que se quede echar una lijada y está siempre recomendar una lijada hay que en suavecito bajen y tenga suave sí para que no queden demasiado apretado cuando el carbono que lo pone demasiado que entra muy justo a ver si se queda pegado entonces no baja es recomendable ponerlo suavecito que quede bien suave como se ve bonito y al taladro ya mire se ve muy bonito organizado ya si vamos ahora que acaba lo de armar estamos poniendo otro el carbón que es del otro lado vamos a terminar lo de armar y en me gusta y si es recomendable cuando te arme estos aparatos que la tornilla el guía quede bien 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 ajustado que ya que por lo menos lo que es el taladro se exige mucho a que no tenga juego porque si le queda fuego en el taladro de ahí ya está ya está girando vea qué bonito se debe a que haya que eres un éxito vea aquí está pintado verdad vea lo pintamos para que si lo pintamos vea de plática vea qué bonito quedó pintadito agarra un spray de plateado lo pinta bien pintadito le está para las calcamonías lo que diga el nombre y eso lo pinta y lo atornilla pero que quede bien bien ajustado vea cómo se ve de bonito ahora la diferencia tan grande que es aquí tengo pintado nada más medio lado nada más que es la tapa verdad que sí para que usted vea cómo debe quedar siempre tienen que buscar que no quede ningún cable atravesado que para tapa quede bien ajustada verdad para que quede bien bien listo ya está el cuadrado todo ya está los cables organizados ya está su hecho organizado ya está todo puesto listo de que de tapar taparlo ponerlo cuadrado vea lo vea lo como estoy pintando con spray ya deja de ser verde verdad una pintura colomada que compré de la buena verdad de alta temperatura ok bien pintadito por partes y el cambio va a ser el 1000% el cambio de su taladro va a ser 1000% va a quedar mucho más bonito y así durará mucho tiempo porque ya no tiene óxido ya le pusieron carbón nuevo ya se le puso todo se engrasó bien engrasadito y ahora para terminar vea ya está pintado lo rematando los rana con el padre bien bonito ahora se deja secar yo lo voy a probar ahorita para que ustedes vean cómo queda pero en ese título lo voy a dejarlo secar bien para que quede listo ya si quede bien bien organizado ya qué bonito se ve ha reconstruido yo creo que eso se puede hacer con muchos aparatos que con cariño un ratito perdido y vea mire cómo queda el taladro otra vez ese taladro es viejo es más yo ni siquiera se conozco esa marca pero vea qué bonito quedó entonces si se puede reciclar las cosas repararlas y hacerlas que duren un poco más mire ahí está listo ya sí está el taladro listo ya funcionando para nosotros dale like suscríbete y gracias por ser nuestros seguidores que vean qué bonito quedó y y y y y y y